Hola Jaregui, como me decía si te lo he escrito de ayer, vamos, vamos a seguir cantando, que es lo que mejor podemos hacer porque vaya racha mía, vaya racha tuya, vaya racha mía, estamos para que nos, bueno, yo que sé para que estamos, estamos atravesando un mal momento, pero bueno, ya pasará. Canción que te dedico con todo mi corazón, es un bolero que canta José Feliciano, vamos a utilizar su pista y que se lletura cuando pienso en ti y que esta es mi versión. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor, me sobran las heridas que dejó, que haré sin ti. Cuando te referí, buscaba en mi almohada siempre tu calor, me ahogaba muy adentro este dolor, ¿dónde estás? Mi amor, cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo, vuelvo Dios en ti. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo que es noche sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te vi. Si, yo no pienso en ti, recuerdo que no pienso en ti, recuerdo que no pienso en ti. de un presente y me abrazo a nostalgia porque así soy feliz y amor cuando pienso en ti tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir cuando pienso en ti recuerdo que las noches sin fin sin fin cuando pienso en ti me apelo a este dolor que siempre vino en mi cuando pienso en ti recuerdo ese hombre que yo fui que yo que yo que yo que yo que yo que yo Gracias.